Este lunes tomó posesión el nuevo jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria en Matamoros, el doctor Alejandro Ramírez Moncada, quien dijo trae instrucciones por parte de la Secretaría de Salud de intensificar las medidas preventivas a fin de poder controlar los contagios del COVID-19 en Matamoros. Tomar las medidas preventivas que hasta el momento se han venido tomando. Voy a aprovechar que están ustedes aquí, que estamos en vivo, me dicen. Voy a hacer un llamado a la población a que no salga de su casa. Estamos en tiempo de parar este problema, que es un problema mundial. Entonces, si no tienen que salir, por favor, quédense en su casa. Este es nuestro mayor arma para combatir este problema por el cual estamos pasando, que es el coronavirus. Lo del tema de los casos, te puedo comentar que solamente es uno. Y te lo puedo comentar porque la Secretaría de Salud en su comunicado técnico, ya lo comento, es un solo caso, solamente aquí en Matamoros está la persona aislada y está bajo control, se le está monetizando diario. Mira, el tema de los hospitales, habría que verlo con los directores de hospitales. Yo voy llegando, yo hablaría con la doctora Irlanda en unos momentos para que me haga un diagnóstico. Aquí en la jurisdicción sí tenemos los insumos, sí tenemos los kits para hacer la toma de muestras, etc. En dado caso que se requieren. Informó Arely López.